José Antonio de la Vega realmente es un saltimbanqui de la política, una especie de primate reprimido. Se muere de ganas de estar en morena, es un morenista de clóset. Y además una gente que ha brincado con tanta facilidad de un lado a otro, pues un brinquito más que tiene, hombre. Miedo no le da brincarse, entonces un brinquito más, ¿qué más? Uno más, uno menos. No, yo creo que Adán lo que hizo fue darle un empujoncito para que se defina, ¿no? Hay gente que hay que sacarla de clóset así de repente de golpe para que se anime, porque le da miedo salir a la luz. Entonces Pepe es un, yo creo que Pepe es un morenista de clóset. Entonces no se atreve a salir, lo que hizo Adán fue que le abrió la puerta de clóset, ¿me entiendes?